El día de hoy es un gran día, ¿por qué? Porque viene un gran amigo, mi mejor amigo que me entregó en internet, Manuel Rivera, llega aquí a Monterrey, bueno, a San Pedro, bueno, llega a Monterrey porque el aeropuerto está en Monterrey, pero nos vamos a traer para acá a San Pedro Garza García, esa colaboración que tanto estaban pidiendo, y para los que no sepan, ¿quién es Manuel Rivera? Un creador de contenido de coches, de los más grandes en México y Latinoamérica, y un hermano para mí, entonces vamos a traerlo para acá, nos vamos a ir en la Urus, así que este va a ser un blog, me van a acompañar a un blog por acá, para, pues bueno, primero voy al gimnasio a ponerme fuerte, y después vamos a salir a buscarlo, bueno, en el aeropuerto, el aeropuerto, así que... De una vez, ven dejando su like. Y ahora sí, ahora sí, pues nos vamos en la Urus, porque lógicamente caben más personas, mi mujer me va a alcanzar en el gimnasio, y ahí va a dejar su ZL1, porque lógicamente ella también me va a acompañar, entonces vamos a hacer encendido en frío, señoras y señores, a ver, hacemos encendido en frío, déjenme... Bueno, ahora sí, primero al gimnasio y después al aeropuerto. Y bueno, ya casi terminamos la rutina, y de aquí nos vamos por Manuel, ya casi llega, ya casi llega, pero teníamos que ponernos fuertes. Bueno, ahorita, ya que vaya llegando, sigo con esto. Bueno, ya salimos del gimnasio, mi mujer acaba de llegar, y ahora sí, nos vamos, vamos al aeropuerto, ¿verdad, mi amor? Ahí está, ya viene lista mi beba. Y, pues, ahora sí, vamos por Manuel y Carla. Así que, pues, no vamos tarde, pero, pues, hay que apresurarnos. Entrené súper, 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 súper rápido, pero entrené bastante bien, ¿eh? Me siento bastante, bastante fuerte, bastante fuerte el día de hoy. Emocionado también, lógicamente. Así que, bueno, ahorita que vaya llegando, sigo con esto. Ay, tú, te vas a asustar, oigan. Bueno. Ay, si vas a simular la camioneta, mi amor. Quería asustar a Manuel, quería asustar a Manuel. Sí, ya se va libre. No, mi amor, traes una camioneta de un color. Que no se ve. Ahí está, mira, ahí está, mira. Ahí está, miren. La diferencia, miren, la diferencia de un youtuber a la diferencia de un tiktoker, ¿eh? Sí, vertical y horizontal. Bueno, vinimos a desayunar y se nos olvidó grabar, pero miren, aquí está la prueba, la evidencia. Tenemos un pastelito y, pues, creo que vamos a ir a la casa. Así que viene lo más importante, la reacción de Manuel Rivera. Mira, un Tesla. Ah, chingada. Una carrera, ¿no? Próximamente. No, pero... Bueno, adivinen quién está aquí. Pues, si ya saben que Manuel, pues, si ahorita andamos... Bueno, ya lo traje a la casa, ¿eh? Y antes de que digan... ¿Y el Camaro? Ahí está en el Walmart. No, es que no ven un carro aquí. Ya lo vendiste. El Camaro nunca se va a vender, nunca se va a vender. Mira, vamos a enseñarle aquí rapidito la casa. Y quería que viniera para acá. Lógicamente, tiene escaleras, ¿eh? Lógicamente no vamos a entrar. Pero mira, Manuel. Te imagino. A ver si es parte del bosque para un vida aquí acampando. Ey, no, mami. No, no, aquí acampando no. Allá al fondo, ¿no? Allá en lo plano. Sí, 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 sí. Imagínate. Bueno, pero eso será para otra ocasión. Deje su like. Bueno. Ahora, pues, lógicamente, creo que todo mundo esperaba... ...que viniera a ver la colección de coches que son tres, ¿no? La colección. A ver, tres que valen lo de diez, güey. A ver. Pues... Había un barandal aquí, ¿no? No, el chiste es que la experiencia de que... Ah, te caes, pero para los coches, ¿sabes? Encien va el lado. Estamos como del McLaren. Mira. Qué buena vista. Desde aquí se ve la vista ya. Sí. Para que vean, ¿eh? Mucha gente me decía, ojalá, Manuel, vaya a tu casa. Y pues, se cumplió. Es que me trajeron con sus likes. Sí, sí, con sus likes. Llegamos al aeropuerto y dijimos, le pago con likes el TikTok. Entonces, pues, ahora sí que se viene buen contenido, ¿eh? Buen contenido. El 720, el avión y la performante. Nomás, digo, sus coches aún no se lo han traído porque no le han dado like, ¿verdad? ¿Le pagamos un like? No, sí, sí, sí. Y luego moverlo está cabrón. Sí, no, y eso es tan cabrón. Ahorita le estaba preguntando, Manuel. Bueno, ahorita no, porque acaba de llegar. Acabo de llegar ahorita. Sí, ¿cuál era el coche que más te gusta de los tres? Este. 720 ese, Spider. ¿Y después? La Urus. La Urus, o sea, igual que yo, igualito, igualito. Por algo, por algo somos tan buenos amigos. Y al final el avión porque es de colección, ¿no? Sí, el avión siento yo que me gusta mucho, pero más que nada porque es uno de 250 en el mundo. Pero no estéticamente. Es que le falta algo, ¿verdad? Pero si lo ves de lado, si lo ves de lado, se ve bien perro. Sí, le hace falta un alerón, a lo mejor un cambio de rines. Vi uno, vi uno que estaba modificado. Compartiste, yo lo vi también. Y sí cambia. Pero bueno, entonces, pues oficialmente, Manuel está aquí. ¿En dónde, Manuel? Porque si yo digo, ¿se escucha mal? San Pedro Garza García. San Pedro Garza García. Entonces, pues, a partir de hoy haremos mucho contenido juntos y estamos de vuelta. Pues bueno, muchísimas personas me dijeron, oye, Manuel, si estás en Monterrey, ¿por qué no te fuertes en tus caras? Así de fácil, así de sencillo. Es que hay cosas fáciles, sencillas, que uno no piensa, ¿me entiendes? Mínimo, yo no pienso. Que haya venido en avión no significa que no me haya traído alguno de mis caras. El último, ¿no? El que marcó el junte, el regreso. Oye, es cierto, es cierto. Mira nada más lo que tenemos. El causante de que volviéramos, ¿no? Tristemente, pues, no es la realidad. Aquí tenemos al dueño, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo. Miren, él tiene un Mustang prácticamente idéntico al mío, al punto en el que hasta las franjas son idénticas. No, anda buscando los rines igual que el tuyo. Ah, yo te los consigo, ¿no hay pedo? Ah, bueno, por ponérselos. Simón, miren. Sí, oye, mínimo para que cuando lo suban mis TikTok. ¿Es el de Manuel? Sí, sí, es. Lo único que cambia, pues, es que él todavía tiene sus rines de serie. Así que tú digas que lo único, lo único es Manuel, es Manuel Rivera. Este es Manuel. Todos los memes de arquecia. Es Manuel, es Manuel. Este sí es de los de hombres. Es que yo, la neta, ya princeso a la verga, güey, en el tráfico. No, sí, sí, sí. Aparte, es más rápido el automático. Sí. Es más rápido el automático. La caja es de 10, güey. Y este es 6, ¿no? Este es un 6. O 7. 6. 6 velocidades. No, sí, 7. Aparte, pues, bueno, es el más barato este, ¿no? El más barato. ¿Cuánto? 30 mil pesos. 30 mil pesos, o algo así. Como 60, creo, 60 mil pesos, es más barato. La verga, nunca me dijeron eso. Hubiera agarrado uno estándar diciendo que es el de hombres. No, pero, pues. Ahí está, amigos. Está muy pedo. Mustang, 2024. 2024. Prácticamente, imagínense que es el mío, para que luego no digan. Sí. Y ya. Igual le vamos a poner los rines. Igual, igual. Y a lo mejor le hacemos la conversión automático, porque no estén diciendo que sí, sí es, sí es. Y... Ya no voy a pedir likes, porque ya en TikTok no... 100 mil likes y le ponemos los rines y la transmisión, Manuel, pero 100 mil likes, ¿eh? Órale, pues. Y otro 100 mil, o sea, 200 mil, y me traigo mis carros para acá. Y otro 100 mil y se viene a vivir para acá, para la casa. Y otro 100, me llevo al Alfredo para allá. Y otro 100 mil y vuelvo para acá, ¿eh? Dejen su like.